El Estado Mayor Presidencial y que ya pronto los vamos a dignificar. Exacto, ya no van a tener que andar reprimiendo a la gente, ya no van a tener que hacer eso, van a hacer un trabajo digno. Van a perseguir a la delincuencia. Sí, van a hacer un... exactamente, van a recuperar la dignidad, que hagan un servicio a la nación y no andar prestandole sus tamaños al usurpador para que pueda venir aquí al Zócalo. La verdad es que, como ya pasó el usurpador, fíjense lo que son las cosas, se dan cuenta, primero cuando no estaba el usurpador hasta no había vida, ¿no? Estaba todo quieto, todo solo, ¿no? Nomás ya no está el usurpador y entonces vuelve la vida, la gente empieza a caminar, empieza a pasar, todo empieza a tener... No es que ese güey contamina a donde pasa. Es que a donde pasa... ¡Acepta! 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 Envenenla. Y ya, si nos dan esa salida, nos vamos hacia allá y ya que estemos ahí, si es que se acuerda de eso, les pedimos a los compañeros que están frente a la catedral que se acerquen ahí también, cantamos el himno y nos vamos. ¿No? Entonces vamos a ver por qué. Si el jefe del Estado Mayor Presidencial quiere conservar su chamba dentro de unos años, cuando la izquierda va a gobernar el país, ¡Claro que sí! ¿Para qué nos está molestando? ¡Y no tarda! ¿No? Y no tarda, claro que no tarda. ¿No? Entonces, ¿para qué se andan contrapunteando con nosotros y vamos a ser sus jefes? Hombre, el pueblo va a ser el jefe del Estado Mayor y de la PPP y de todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Ya son las 11, porque nosotros somos gente de palabra. ¿Dos o cinco? ¡Dos! ¡Cinco! En cinco minutos salimos de aquí. ¡Ya! Porque eso es lo que damos. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, que consten actas. Allá, Molina, ¿cómo están? ¿Siguen secuestrados? Eso les pasa por andar protestando, ¿sabes? El paso número dos es que vamos a ser pedraditos. Pero, como ustedes son muy maldosos, me consta. El Estado Mayor Presidencial, además, tienen armados con la dignidad y el corazón en su lugar. Entonces, resulta que nos van a llevar en una burbuja hasta este gradillo. ¿Eh? ¿Eh? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Eso sí está para que lo filmen. Porque no van a poderse... No van a poderse quejar de que hoy... ¡Trabajaron para nosotros! No, hombre... Sí, de Calderón, el usurpador. No, se llama... La verdad es que... Más respeto para el usurpador. Se llama... ¡Peniten el Sagrado Corazón de Jesús Calderón y no costa! ¡Habias, espudios! ¡Habias, espudios! ¡Habias, espudios! Se llama, ladrón. Bueno, entonces, que les aviso a los de Catedral, que a ver si nos pueden esperar. Que nos cuenten, los que dicen que son potentes, que nos cuenten. ¡Es un honor estar con obrador! 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 Además aclaramos que vamos a descontar lo que el Estado Mayor así lo exigió para que podamos salir del lugar. No es una decisión del gobierno del Distrito Federal, es una decisión del Estado Mayor Presidencial que no nos quiere dejar mover libremente. ¡Un saludo a Amaro! ¡Se defuestro! ¡Se defuestro! Hay cinco razones que el usurpador tiene. Ya está roto el cordón de la PFT. Ahora, ya no más hay un saludo a Amaro. ¡Fargalos! 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 ¡ A la derecha, aquí a la derecha. Franco derecho. Ya, ya. Así se dice. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Miren y traemos un cordonzote atrás de la PFP. Hombre, qué detalle. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Nunca, nunca! Miren, créanme que tengo algo de experiencia en protesta. Como 30 años me recomiendan. Ya debería yo jubilarme. Nunca en mi larga vida protestadora me había tocado una cosa así, ¿eh? Esto es verdaderamente ridículo. No, 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 no. ¡Nosotros estamos obrador! ¡Es un autor! ¡Es un obrador! ¡Presidente, obrador! ¡Presidente, obrador! ¡Presidente, obrador! ¡Presidente, obrador! ¡Presidente Calderón, eres un vulgar ladrón! ¡Felipe Calderón! ¡Eres un pura ladrón! ¡Felipe Calderón! ¡Eres un pura ladrón! ¡El pueblo unimos! Hubo unos momentos de fricciones con Fernández Noronha porque querían impedir el paso para poder atender al contrario. En algunos momentos parecía una burla para nosotros y nos impedía el nivel de tránsito. Cuando ya se habían liberado las calles del centro histórico, ya podíamos ver a la gente comprando, trayendo sus cosas, sus mercancías. ¡Felipe Calderón! 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 ¡Felipe Calderón